Amigos, continúan los 46 Rosarios, asiste a tu centro de Rosarios más cercano. Renovación en el Espíritu Santo, te invita a los siguientes pílepoles. Día 3 de diciembre, peregrinación de casas de Rosario y bendición de imágenes, Rosarios y medallas. Día 10, acto mariano en el ofrecimiento de flores a la Santísima Virgen de Guadalupe y Darla. Todos estos martes a las 6 p.m. en Atocha. Todos estos miembros a las 6 p.m. en Atocha. Copera para el seguro se hace notar por comprarnos en hielos. Que es un rifo que organiza la diócesis para el seguro de los sacerdotes. Gracias. Que pase la familia y las mujeres con salas para que la gente peregrina y la familia que la va a recibir, que va a ser notas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!